Ella es Mariana, la mamá de Jazmín, su bebé. Ella se contactó con ella, una líder de nuestra red, líder de Casa de Paz, para que vayan a orar su casa. No podían dormir a la noche. Su niña estaba llena de llagas, totalmente llagada, toda la boca hace 13 días. Mire cómo tenía su boca. ¡Guau, mira la foto! 13 días no podía comer, le llevó al médico, la inyectaron. Ella fue a su casa, vino al tabernáculo de la madrugada, oramos por ella. Al instante dice que al orar por ella, la niña comenzó a comer de vuelta. ¡Impresionante! ¡Guau! Mamá, contame qué pasó. Después que oraron, ¿qué pasó? En el momento de Arroy empezó a comer pan. Y anoche empezó a comer bien, hoy de vuelta. ¿Y las llagas? Desapareció. Dios es Dios de gloria. Su nombre, su nombre, su nombre, sobre todo nombre.